Buenas tardes, el presente informe sugiere sustentar el trabajo aplicado orientado al curso de mercado de capitales y dirigido al profesor Nicolás Reyes, presentado por Claudia Marcela Pasos Márquez, Lina y Joana Uribe Mesa y Julián David Patiño. Definimos a continuación la estructura de la bolsa de valores, esta información es generada a partir del insumo y análisis de la información evidenciada en la página web de la bolsa de valores de Colombia y a partir de ahí podemos definir entonces dicha estructura como una entidad privada, sociedad anónima, donde convergen los tres actores de interacción bursátil. De estos tres actores tenemos los dos principales que son los emisores o agentes deficitarios que acuden a esta estructura con el fin de financiación para sus proyectos empresariales y en este orden de ideas acuden los clientes o inversionistas que poseen la característica de tener excedentes o capital de inversión y para llevar a cabo esta interacción entre proveedores y clientes aparece el tercer actor de interacción bursátil que es el intermediario, que no es otro más que las sociedades comisionistas de bolsa, las principales en Colombia las que evidencia la página web de la bolsa de valores de Colombia por ejemplo son acciones y valores SA, valores Bancolombia, está hablando de las principales como también corredores de vivienda y Credit Corp. El desarrollo de estas interacciones se generan en un mercado de operaciones caracterizado principalmente por un mercado de renta variable en su mayoría las acciones y emisión de bonos se producen principalmente bajo esta premisa aunque hay que aclarar que también se definen las divisas que no son otras que el mercado cambiario que también es otra ramificación de esta estructura sobre la cual se logra invertir también hay que mencionar la de derivados que no es otra que la comúnmente denominada over the counter que tiene como características elementos como futuros, forwards, swaps y opciones sin olvidar también el mercado de renta fija en una variable mínima pero también se genera hay que mencionar que este parámetro de dirección está establecida bajo un marco de transparencia y legalidad tenemos en estos casos entidades de vigilancia y control tales como la superintendencia financiera de Colombia y el autorregulador del mercado, adicional a esto evidenciamos entonces en la página web información clara y veraz de cara a generar un ambiente de confiabilidad por parte del inversionista donde nos genera precios en tiempo real, valores estadísticos, volumen de acciones y índices claves para poder generar un ambiente de información y de retroalimentación de cara a la interacción de inversionistas y emisores a continuación nuestra compañera LINEI nos explicará a fondo la diferencia y aplicabilidad del mercado de renta variable y mercado de renta fija a la hora de invertir analizamos un sinfín de variables, en este caso la renta fija en donde un emisor desde el inicio tiene claro las condiciones de la compra del instrumento por lo cual se garantiza una evolución del capital invertido también se tiene claro la rentabilidad de todos los activos financieros por consiguiente el emisor está obligado a realizar pagos en un determinado tiempo esta renta fija puede adquirirse en una primera instancia denominándose mercado primario o en una segunda instancia como mercado secundario los cuales van a ser negociados a través del mercado electrónico de Colombia en donde se comprende todo el sistema centralizado de operaciones de negociación y de riesgo la renta fija se puede adquirir por deuda pública o por deuda privada la deuda pública se emite por entes públicos es decir la deuda que tiene el Estado con personas naturales o jurídicas la deuda privada que en ocasiones se denomina título contenido crediticio se emite por corporaciones privadas nacionales y se contrae por entidades del mismo país o internacionales o con el público en general a través del mercado público de valores para invertir en la renta fija analizaremos los siguientes puntos claves la liquidez que es la que trata de medir la capacidad de los títulos a ofrecer la seguridad de los títulos por parte del emisor en donde él evalúa si puede devolver el capital invertido y por último la rentabilidad en donde se miran las condiciones pactadas como el precio la fecha, el valor de reembolso entre otros por otro lado contamos con la renta variable en esta renta la característica que posee es que por decir es decir que no se garantiza el capital invertido ni la rentabilidad de los activos y por ello el riesgo aumenta dado que no se conoce la rentabilidad que se va a recibir y en caso de liquidez se prosigue al cobro de dividendos el cual se distribuye entre los accionistas como remuneración del capital invertido ambos tipos de instrumentos juegan un papel importante dentro de la economía ya que canalizan el ahorro de quienes invierten directamente los inversionistas son los que asumen los riesgos que trae cada una de las rentas con las entidades emisoras ofrecen la oportunidad de obtener rentabilidad aunque en una se refleje más que en la otra y ya que ofrecen títulos los cuales pueden venderse para generar ganancias o obtener la liquidez cuando hablamos de acciones hablaremos en este caso de Ecopetrol dicha acción es representada por Felipe Bayón quien es su presidente y está ubicada en la ciudad de Bogotá en sus operaciones de compraventa vemos que dicha acción para el día 28 de mayo de 2020 tiene un precio de cierre de $1,990 pesos menos que a su precio anterior que se evidencia en $2,005 pesos con 0 centavos por lo que en su precio mayor, precio menor y precio promedio hay una variación porcentual de menos 0.75% lo que indica que bajó con una variación absoluta de menos 15 pesos en sus destacadas características vemos su estado activo su precio nominal de la acción es de $609 pesos con precio base de $1,990 en el mercado con precio mínimo de $1,795 en circulación y su precio máximo es de $2,185 pesos y su precio mínimo de $1,990 en el mercado